¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy chicos y chicas, día top top porque vamos a abrir sólo cajas de cuchillos y guantes como veis en pantalla, cajas que sólo contienen estas barbaridades así que hoy toca ir a por el premio gordo Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal ¡Así que vamos al lío! Os recuerdo chicos y chicas que hay varios sorteos que le quedan muy pocos días para que acaben y también que si entráis al sorteo de 27 dólares que es al que le quedan un par de días podéis entrar al resto de forma gratuita os dejo los enlaces en la descripción exceptuando como sabéis el sorteo que se abre con mi caja Son estas tres cajitas aquí chicos y chicas como veis cajita de guantes de hecho podríamos empezar por la de guantes porque no la he abierto tanto desde mi punto de vista ¿Qué tenemos por aquí? Pues muchos guantes bastante baratos de 50 pavos tal, 65 que como veis chicos y chicas tienen altas probabilidades y luego los guantes que serían una auténtica barbaridad como los Biles, los Superconductor de hecho hay unos que están de moda ahora que se llaman los Knight que no sé si están tío me parece que no pero vamos a darle caña voy a abrir 5 de esta caja y no voy a vender ninguno chicos y chicas hasta que haga la batalla a ver si es que saco alguno que merezca la pena de momento que nos toca Duct Tape por lo tanto son 72 dólares he dicho que no voy a vender vamos al siguiente y vamos a ver si va mejor que la de los cuchillos personalmente creo que la de los cuchillos va mucho mejor que la de guantes al menos esa ha sido mi experiencia y la hostia que me acaba de dar lo demuestra 54 pavos de guantes al menos son distintos que se yo vamos ahora con los Blue Hand Globes Snake Buy serán un poquito más caros pero no es la gran cosa es que hay tantos guantes y tantas probabilidades que te toque uno tocho debe ser extremadamente complicado bueno nos tocan los Baxo son especialists pero 70 pavos tío no paso de 100 dólares eh a la quinta va la vencida normalmente creo que estas cajas tienen un 80% de palmar 20% de que consigas algo que merezca la pena oye estos tienen mejor pinta ¿no? 10 dólares bueno hemos con los últimos superado los 100 dólares chicos y chicas ok turno de ir a la caja de cuchillos más barata que la tenemos aquí son 150 dólares como veis hay muy poca diferencia pero los cuchillos creo que son mejores la de 160 el problema de estas son estos dos aquí ¿vale? son los que tenemos que evitar a toda cosa el resto nada mal objetivo chicos y chicas conseguir un bombazo en batallas de cajas no os podéis hacer una idea de las locuras que me han llegado a dar en esta caja que al principio era una mierda y luego personalmente creo que han mejorado bastante ok nos tocan las dagas por favor te lo pido que no sea esto un festival de dagas y navajas solo te pido un hit pero que sea un hit gordo venga va joder he dicho gordo con mucha rabia ¿eh? cual carambit hubiera sido top tercero por favor tío estas cajas solo irán bien en batallas no me puto jodas cuarta caja la de 160 dólares estoy encomendado a esa y quinta caja tío por favor como en la batalla no me consiga nada me voy a pillar un tilteo de la hostia nos quedan 1042 dólares ok turno de ir a la de 160 va como vais a ver chicos y chicas los cuchillos creo que están bastante mejor y como ven las probabilidades de que nos toquen estos dos son bastante más bajas el caso es que pero esta caja es mil veces mejor ahora que lo veo que cojones esto dos es lo peor que te puede tocar pero esta caja es mil veces mejor que mierda se ha hecho te puede tocar esto pero es o sea compensa muchísimo más si te toca esto que cojones no habrá ahí la de 150 oye vamos a descubrirlo ahora mira bueno 124 pero joder no estampo lo que acabo de estampar la madre que me parió y me acabo de dar cuenta que es tan heavy la diferencia bueno nos hemos comido una navaja cuidado que a lo mejor a lo mejor cuidado venga va tercera navaja tío un estileto un estileto te lo saco ahora mismo un estileto sería de los pocos cuchillos de aquí que lo usaría titán venga va tío bueno nos toca los autotronic venga va no es tanta pérdida y vamos a la quinta y última caja e iremos a las batallas chicos nos toca la sofa vale vamos a vender chicos vamos a vender como veis tengo muchísimo balance pero como habréis descubierto por otros vídeos es porque poseo dos armas que una la estoy intentando sacar que como veis me pone para intercambio y aún no puedo hasta que la añadan en el en la página y otra estoy hablando con vosotros de si hacer un upgrade a factory new cosa que como sabéis es muy jodida vale turno de hacer locura chicos son 10 1471 vale eso hay que poner equipo 2 para 2 oye hoy me siento underdog hoy me siento un underdog de la estampada que me he metido y ahora es cuando te dan unos vice y se te queda una cara de tonto que no veas mega va vamos a la primera batalla chicos y chicas si ganamos podemos hacer locuras empezamos bueno 166 por ahí 170 a ver si dan un hit la de want me cago en la puta de oros ahora me da ahora me da un hit ahora me da un hit por favor dale algo que me deja la pena chicos 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 necesitamos un hit de los otros vale pero necesitamos mucho más o sea necesitamos que le den un bombazo necesitamos un bombazo cuánto sacamos 200 dólares sacamos tío por favor vale aquí hemos recortado súper poco la verdad por favor new knife confía en ti vamos bien coño buen hit buen hit vale tranquilos que esto es súper remontable por su parte vale vale estoy cagado tío estoy muy cagado esto se lo puede llevar cualquiera tío esto se lo puede llevar cualquiera lo conseguimos chicos y chicas 4200 uy una vp medusa que rico como sabéis la tengo en minimalware nunca la voy es la única skin que nunca voy a cambiar en mi vida chicos y chicas porque me la firmó Misswell y es como Misswell en la época de optic no la cambio en mi vida podríamos retirarnos aquí pero va a ser que no va a ser que no y vamos a hacerlo vamos a hacer una batalla vamos a hacer una batalla gustosa tío vamos a hacer una puta locura y a ver si podemos rematar esto tío 15 cajas wow 2 para 2 pero hoy me siento muy underdog tío ¿creéis que la he cagado o no? ¿creéis? en fin chicos y chicas de momento vale nos separan 6 céntimos que se yo vale esos case hardens deberían valer pues no no valen nada la de guantes va bastante como el orto ¿no? yo pensaba que era mucho más battle scar 169 pavos pensaba que era mucho más vale acabo de remontar yo hemos descubierto que la de guantes joder hemos descubierto que la de guantes es que el único hit que ha dado en plan alto ha sido esto ¿no? tío ¿por qué me estás dando ahora? o sea ¿qué cojones? pero es que creo que la probabilidad es que tienes de que te toque las tagas y el navaje es una barbaridad mira ese doppler que bonito mira ese doppler que bonito vale aún no se paran 80 pavos chavales aún no se paran 80 pavos aquí nos vamos a adelantar un poco venga por favor va a ser la de nuevo cuchillos no va a ser la de nuevo cuchillos pues necesitamos un hit no tan heavy como el de antes aquí la adelanto yo hostias cuatro oportunidades 2071 más de 100 pavos sacamos ahora hay un tiger tooth no bueno más o menos igual vale venga va me voy a ir al suelo me voy a ir al puto suelo estas cajas las carga el diablo tío no 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 había visto el paracord no 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 voy a abrir más estas cajas tío la única a ver hemos aprendido varias cosas la primera que no la voy a abrir en mucho tiempo y la segunda que sin lugar a dudas la mejor es esta de aquí la de nuevo cuchillos en comparación al otro pero de larguísimo día triste la verdad día triste pero mañana espero volver espero hacer el upgrade del m44 hole y como me salga mal pues ya sabéis lo que va a pasar si os ha gustado el vídeo chavales como siempre reventad el botón de like no os olvidéis de los sorteos espero que tengáis mejor suerte que yo y nos vemos en esta tarde con otro vídeo chao chao i'ma run it every time give me mine going up need no decline money line i'ma run it every time